Un juez ordena la liberación de José Alfredo Cárdenas, el contador, presunto líder del cártel del Golfo y sobrino de Osiel Cárdenas, por incumplimiento en los protocolos de detención. Elementos de la Marina Mexicana detuvieron el lunes al presunto líder criminal en Matamoros, Tamaulipas, lo que ocasionó una serie de enfrentamientos y bloqueos.